Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca y gris, verde y rubia y morena. Quiéreme de día, quiéreme de noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes, quiéreme toda o no me quieras.